Bueno Javi, nueva derrota ante uno de los equipos quizás mejores del grupo. Sí, sabíamos que veníamos rival muy duro, sí que es verdad que veníamos de algunas semanas que estábamos compitiendo bien, que al final vino aquí el Águila y hasta el minuto de 60, 65 estuvimos compitiendo y la verdad sí le hicimos bastante cara, pero hoy los primeros minutos que se han puesto por delante ya ha sido mucho tiempo para él. Sí, justamente en esos cuatro minutos iban cuando se han puesto por delante, parecía que iban a arrollar, pero curiosamente han tenido dos fallos defensivos que han podido hacer dos goles, no se han hecho, a partir de ahí se han relajado, se han contagiado y poquito a poco han ido picando piedra, picando piedra, hasta que han hecho ese 0-2 en la primera parte, el 0-3 que ha terminado de sentenciar en el encuentro, que ha tenido poca historia. Al final, como tú dices, se han llevado un partido que han ido al tran tran, después de primera cosa que han pasado el ritmo, ya han ido un poco ahí al tran tran y poco a poco iban llegando y colando los goles. Se han visto algunos fallos defensivos, sobre todo en la primera parte con esos dos goles, que quizás son los que se van a arrastrar durante toda la temporada, no se consigue cerrar ahí un poquito de fuerza en la defensa, y eso va a ser lo que al final te va a alastrar y te va a llevar a autonómica. Sí, en general, casi todos los goles que nos juegan el 90% son por fallos nuestros, fallos defensivos, fallos de contretación, fallos de estar metidos, de esta categoría, que venimos de estar jugando contra equipos más flojos en los años anteriores, y nos confiamos y al final, la semana que viene, partido complicado también. El Montegasilla yo creo que tiene de los mejores ataques de la liga, la ha fichado muy bien, es un partido muy difícil, nos ha sacado a dos juegos en la quinta amarilla, si ya teníamos gente abajo, ahora por lo tanto. ¿Puede ser que se llegue el próximo domingo ya descendido a autonómica? Hace ya tiempo que no había clasificación, no sé cuáles. Matemáticamente. Se quedan muchos puntos, si llega la semana que viene, ha llegado, ya está. Y ya como dije hace una semana, a pensar en esa primera autonómica, porque ahora hay tiempo para poder formar un equipo bueno para autonómica, que quizás se debería haber sacado de esta temporada en autonómica, y poder optar a ese ascenso, a esa vuelta a preferente. Sí, la verdad es que encima del año que viene, en preferente, sigue siendo aún más difícil, porque desciende 10 equipos de 24, o sea que a lo mejor da un paso atrás para después, un paso adelante, pues... Que termine la temporada lo mejor posible, a ver si los chavales se llevan alguna alegría en modo de victoria, que se la merecen, porque están teniendo ocasiones, aunque no llega ese gol, están teniendo las ocasiones, y sería una alegría para ellos, también para el club, para vosotros, porque por luchar no ha sido durante toda la temporada, aunque no se hayan conseguido los resultados. Sí, hoy sí llegas hasta aquí. Gracias.